Música 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 Listo, vamos a empezar a grabar 5, 4, 3, 2 Música Perdido estoy Solo a mi vienen las palabras sin razón Solo recuerdo, solo angustias y dolor Música No queda nada que me de satisfacción Música Se terminó Música No lo esperaba soy sincero con tu adiós Música Has destrozado mi alegría y mi ilusión Música 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 Solo queda el dolor Música Y una promesa que me hice Con tu adiós Música Que no me aferraré a tu amor Que respete tu decisión Que realmente no importa nada Y fue lindo mientras duro Que el tiempo sanara la herida La suerte se la dejó a Dios La historia la dirán los años Lo que algún día a ti te importó Mas no, no, no No me aferraré a tu amor Música 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 Que ahora solo sientas dolor Música Que fue el plan Que ayer yo fui quien tanto lloró Que pena Pero nada puedo hacer mi amor Yo ya no siento nada Que quieres que te diga Lo siento pero todo acabo Ahora te das cuenta que como yo no hay nadie Que pena fuiste tu quien perdió Que pena Que mientras te reproches por haberme perdido Yo voy a estar tranquilo Que pena Que hasta ahora reconoces que fueron tus errores Lo que acabó el amor Que pena si ahora yo estoy sonriendo Y tu no aguantas el dolor Música Que pena Que pena Pero nada puedo hacer mi amor Música Ya no siento nada Que quieres que te diga Lo siento pero todo acabo Música Ahora te das cuenta que como yo no hay nadie Que pena fuiste tu quien perdió Que pena Que mientras te reproches por haberme perdido Yo voy a estar tranquilo Que pena Que hasta ahora reconoces que fueron tus errores Lo que acabó el amor Que pena Que pena Que mientras te reproches por haberme perdido Que pena Yo voy a estar tranquilo Que pena Que hasta ahora reconoces que fueron tus errores Lo que acabó el amor Que pena Que mientras te reproches por haberme perdido Música Que pena Que pena Que pena Muerto Música ¿Cómo aceptar tu despedida? Si te quiero cada día más ¿Cómo alejarme de tu vida? Si no hay vida, si te vas ¿Cómo fingir que no hace daño? Cuando vea que tu amor no está ¿Cómo ocultar mi desengaño? Al no verte, al despertar ¿Y qué le digo al corazón? Si me pregunta dónde has ido Si por amor me ve llorar ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón? Si necesita estar contigo Si quiere verte una vez más ¿Cómo le digo que no estás? ¿Cómo fingir que no hace daño? Cuando vea que tu amor no está ¿Cómo ocultar mi desengaño? Al no verte, al despertar ¿Cómo fingir que no hace daño? ¿Y qué le digo al corazón? Si me pregunta dónde has ido Si me pregunta dónde has ido Si por amor me ve llorar ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le cuento la verdad? ¿Y qué le cuento la verdad? Al no verte, al despertar Si necesita estar contigo Si quiere verte una vez más ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Cómo le cuento la verdad? Si me pregunta donde has ido Si no estás, mi vida está apagada En cero watts, sin brillo en la mirada Puedo esperar el tiempo que tú quieras Con tanto que volvieras a amarme una vez más Si no estás, mi casa está en penumbras Y solo tú la enciendes y la alumbras La oscuridad, bronca, aburrimiento Menudo pensamiento, no puedo continuar ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo dentro, muy dentro como un cristal Si no estoy, ¿a poco no me extrañas? ¿A poco no tus ojos nos empañan? La oscuridad, bronca, aburrimiento Menudo pensamiento, no puedo continuar ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo dentro, muy dentro como un cristal ¿A poco no te estás sintiendo igual? Nunca me imaginé que ya te gustará Eras algo lejano y yo para ti Pero en el amor no hay distancia Y menos hay distancia para llegar a ti Hoy que ya estás conmigo Hoy que ya estás conmigo no te dejaré partir Y cuidaré de ti como tú de mí Aún no dudo que yo sea ya tu sueño Es como un sueño del que no quiero salir Y hoy hay un grito en mi alma Que me pide que te quiera y que te adore mucho más Y como a él la doña yo no la puedo defraudar Y si me pide que te quiera yo te querré hasta que muera Para no perder tu amor Jamás, jamás Hoy que ya estás conmigo no te dejaré partir Y cuidaré de ti como tú de mí Aún no dudo que yo sea ya tu sueño Es como un sueño del que no quiero salir Y hoy hay un grito en mi alma Que me pide que te quiera y que te adore mucho más Y como a él alma yo no la puedo defraudar Y si me pide que te quiera yo te querré hasta que muera Para no perder tu amor Más, as, as ¡Ah! 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 Dime cómo vivo sin ti, cómo puedo alejar esta nube de recuerdos Que se apodera de mí y me hace pensar en ti a cada momento Es que desde que no estás, mi corazón casi ya no late Jamás vuelve a ser igual, venía a hacerlo vibrar como lo hacías antes Dime cómo vivo sin ti, si eres tú porque respiro mi único motivo Dime cómo vivo sin ti, sabes que te necesito siempre aquí conmigo Dime cómo vivo sin ti, que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí ¡Oh no! ¡Oh no! No te esperes de que no estás, mi corazón casi ya no late Jamás vuelve a ser igual, venía a lo vibrar como lo hacías antes Dime cómo vivo sin ti, si eres tú porque respiro mi único motivo Dime cómo vivo sin ti, sabes que te necesito siempre aquí conmigo Dime cómo vivo sin ti, que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Dime cómo vivo sin ti, si eres tú porque respiro mi único motivo Dime cómo vivo sin ti, sabes que te necesito siempre aquí conmigo Dime cómo vivo sin ti, que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí ¡Oh no! ¡Oh no! Dime cómo vivo sin ti, que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí Dime cómo vivo sin ti, que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí Dime cómo vivo sin ti, que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí Dime cómo vivo sin ti, que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí Dime cómo vivo sin ti, que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí Dime cómo vivo sin ti, que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí Dime cómo vivo sin ti, que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí Cuando solo estás en mi pasado Y mi piel no necesita de tu aroma Ni el calor de tus caricias Te apareces de la nada Y remueves mis heridas Te atraviesas en mi alma Como flecha que asesina Y me tumbas de mi luz Donde tú ya no cabís Como nadie me conoces Sabes que eres bienvenida Y el orgullo se me esconde Y el rencor me lo hace estrizar Con un beso de tu boca Todo el odio se me olvida Y el orgullo se me esconde en mi corazón Y el orgullo se me esconde en mi corazón Y el agullo se me esconde en mi corazón Andale, no te hagas del rogar Te prometo que te va a gustar Tú nada más para la trompita Luego cierra los ojitos Yo hago todo lo demás Di que si ya no lo pienses tanto Solo eso te pido y nada más Dame, 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 dame tus besitos Dame, 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 dame otro poquito Dame, 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 dame tus besitos Dame, 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 aunque sea nomás tantito Di que si ya no lo pienses tanto, solo eso te pido y nada más Ándale, no te hagas del rogar, te prometo que te va a gustar Tú nada más para la trompita, luego cierra los ojitos, yo hago todo lo demás Di que si ya no lo pienses tanto, solo eso te pido y nada más Dame, 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 dame tus besitos Dame, 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 dame otro poquito Dame, 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 dame tus besitos Dame, 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 aunque sea nomás tantito Di que si ya no lo pienses tanto, solo eso te pido y nada más Dame, 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 Sé que soy el menos indicado para hablarte y demás Pero me lastimas y me entero que alguien te causó una pena No me voy a saber que te hacen daño, tú no te mereces ni un engaño Alguien como tú no debería de sufrir Sé que con mi mala fama no deberías ni escucharme Pero déjame explicarte que yo te puedo hacer feliz Confía en mí, voy a borrar de tus recuerdos el pasado Yo te prometo que estaré siempre a tu lado Para cuidarte y protegerte y nadie te lastime a ti Confía en mí, voy a pintar tus labios con una sonrisa Cada mañana despertarte con caricia Quiero que el mundo se dé cuenta que yo solo te amo a ti Confía en mí Me duele saber que te hacen daño Tú no te mereces ni un engaño Alguien como tú no debería de sufrir Sé que con mi mala fama no deberías ni escucharme Pero déjame explicarte que yo te puedo hacer feliz Confía en mí, voy a borrar de tus recuerdos el pasado Yo te prometo que estaré siempre a tu lado Para cuidarte y protegerte y nadie te lastime a ti Confía en mí, voy a pintar tus labios con una sonrisa Cada mañana despertarte con caricia Quiero que el mundo se dé cuenta que yo solo te amo a ti Confía en mí Sé que aún no olvidas todo el daño que te hice Mas con amor yo borraré eso si te triste Confía en mí Confía en mí Él otra vez con sus amigos se irá En busca de una aventura pasajera Te va a dejar muy sola sin pensar que a ti también Tu amor secreto te espera Voy a llevarte para el mismo lugar donde te vi Apenas hace una semana voy a demostrarte que soy mejor que Por si te quito las ganas Seguramente vamos a platicar Y tus frutas se te vas a olvidar Te daré un beso y una cosa con otra acabarás en mi cama Y voy a darte todo lo que me pidas Voy a cumplirte todas tus fantasías Pero en tu amante amor secreto escondidas Todo lo que me pidas, todo lo que me digas Y al terminar tiras de nuevo a tu casa Poco nerviosa pero no arrepentida Desesperada para volver a vernos La próxima semana Y ya lo sabes chiquilla Que soy bien igualado Que soy bien atasado Igualado DJ Alexis Dime por qué en tus besos ya no hay pasión Y tus brazos están llenos de frialdad Mi vida se me escapa de las manos Al pensar que tienes a alguien más Recuerda lo que a ti yo te decía Que si volvías no tendría compasión Que te dejaría llorando sola con tu error Aunque me suplicara no te des perdón Aunque tú me grites de mi corazón Eso es lo que mereces por tu protección Y te quedarás llorando sola con tu error Buscando por qué Ahora tu gran falleo Le diré a tu orgullo Si tiene valor Que le diré por qué A tu corazón A tu corazón A tu corazón Los encarados Música Te lastima que no eres, todo lo que yo pensaba Los besos que te daba, no te llegué al corazón Muy tarde lo comprendí, tú nunca ibas a ser para mí Que solo tuve tu cuerpo, que perdía mi tiempo al estar junto a ti Que solo tuve tu cuerpo, que perdía mi tiempo al estar junto a ti Pero ahora me arrepiento en haberte conocido Me hiciste perder mi tiempo, como fue acabar contigo Lo que yo esperaba, de mi nada te gustaba, son noches de pasión Tu mirada me mataba, hasta miedo me causaba Nunca hubo sentimiento, solo tu placer me dabas Ojalá y no vuelva a verte, no te quiero ver la cara Y aquí todo se acabó Y en fin J.A.L.I.S.I.S. Quise comprarle el mundo, y bajarle a una estrella La llena de ilusiones, y yo supe quererla Quise comprar sus besos, y nunca me di cuenta Que perdía mi tiempo al intentar comprarla, y otro la conquistó Y hoy me quedo sin ella, sin su amor, sin sus besos Y le iba a pensar, y no, que compré su desprecio De que sirvieron detalles caros, si nunca le llegaron al alma Y aquí con solo un par de palabras, y una, dos o tres flores Que se robó el corazón, de que sirvieron tantas promesas Si nunca se las supe cumplir Y aquel que nunca prometió nada, la llenó de esperanzas Y la hizo feliz Yo sé que ella, no piensa más en volver Y sé también, que fui feliz con él Me duele saber, que por siempre la perdí Y no me arrepiento al haberla querido, la vida es así Y ahora se va, dejándome aquí Aferrado a quererla, muriéndome en vida, y todo por querer Siempre a las mujeres, cuando más las quieres, te rompen el corazón Yo le di mi vida, le ofrecí mis sueños Pero creo que no le bastó Y si no me amaba, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué diablos me engañó? Me cortó las alas, se nubló mi cielo Llorando ella me dejó Los igualados Te deseo todo lo mejor Aunque ya no estás conmigo Fuiste buena para amarme Pero para despreciarme Fuiste mucho mejor Te declaro un buen perdedor Pero al final salí ganando Tú ya tienes un amor Pero cuando te enteraste Que también ya tengo el mío Empezaste a llamarme Como nunca lo hiciste Dices que ya lo pensaste Y que nunca me olvidaste Y que quieres regresar Lamento pero ya es muy tarde Buscas hasta que esto fuera así Y por favor ya no me llames Estoy enamorado y ya me olvidé de ti Y ya lo sabes, mija Y me llames J. Año te conozco, no dejo de pensar De que algún día pudiéramos platicar Y contarte tantas cosas que tengo en mi pecho guardadas Si tú quieres vámonos a caminar O mejor aún te invito a cenar Pero para ser sincero no estoy aquí para conquistarte Espero no te vayas a molestar Solo que no te quiero ilusionar Para que meternos en cosas del amor son tan complicadas Solo quiero que el cariño se acabe, nada más que amanezca Y despedirnos con un beso en la boca, como cualquier pareja Cada quien agarre su rumbo, nomás cruzando la puerta De ti ni me enamoro, ni te enamoras, ni me ilusiono, ni te ilusionas No habrá pelea, no habrá cena de celos, puedes andar con quien quieras Y así ni me enamoro, ni te enamoras Y nos quitamos de muchas broncas Deberías de pensarlo y si te gusta la idea Venimos cuantas veces quieras Ya lo sabes cosita, aquí el cupido no es bienvenido No estoy queriendo cada día más No estoy enamorando más de ti Por vez primera creo en el amor Y esto que siento, me está gustando Todos los días yo le pido a Dios Que ablande por favor tu corazón Que te haga ver un poco más allá De todo tu dolor, si soy de verdad No sé cómo le voy a hacer para conquistarte Una vez fui mujer y ego no quiero espantarte No sé cómo hacerte entender que te metiste en mi alma Te voy a dar mi corazón Porque me encanta Y es que tú Has motivado a mi corazón Sin ti me quemo por dentro Y es por ti que ya no sé quién soy Solo tú Llenas mi vida vacía Sueño con que seas mía Y te has convertido en mi única ilusión Hace poco tiempo que la conozco Muy apenas un hombre sé Y tal vez suene demasiado ilógico Pero a primera vista me enamoré Como quisiera tenerla de frente Y decirle que quisiera ser Más que su amigo, más que un confidente Que con el tiempo me llegue a querer Voy a enamorarla Quiero conquistarla Muero por besarla Espero toparla El fin de semana Y declararle mi amor Espero y se me haga No aguanto las ganas De mirar su cara Y con lindas palabras Entrar en su alma Y entregarle mi amor Y con lindas palabras Declararle mi amor Ya me enamoré Anoche Anoche Yo me enamoré Yo me enamoré Anoche 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 fue Anoche 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 Una expedida me está matando Me está dejando aquí en su querer Mi morenita es la que yo quiero Me jura que ya no va a volver Qué triste pena traigo en el alma Que de parranda me quiero ir No hay consuelo pa' mi desgracia No encuentro calmo, voy a morir Voy a morir Se va, se va, se va mi amor Me deja solo un gran dolor Será, será pa' no volver Me está dejando sin su querer Se va, se va, se va mi amor Me deja solo un gran dolor Será, será pa' no volver Me está dejando sin su querer Y si se va, que se vaya J-Alexis J-Alexis Que sea muy cariñosa Que sea muy cariñosa y que me quiera de veras Música Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño y también mi corazón Música Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa y que me quiera de veras Música Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño y también mi corazón Entonces les diré Adiós a mis amigos Adiós a las parrandas Adiós a la diversión Porque con mi morena Quiero una vida nueva No más para allá sola Será mi corazón Música Cuando todo solo consigo Entonces dejaré de ser solo un vagabundo Música Tendré motivos y razones Para dejarlo todo A cambio de su amor Música Cuando todo solo consiga Entonces dejaré de ser solo un vagabundo Música Tendré motivos y razones Tendré motivos y razones Para dejarlo todo A cambio de su amor Entonces les diré Adiós a mis amigos Adiós a las parrandas Adiós a la diversión Porque con mi morena Quiero una vida nueva No más para allá sola Será mi corazón Música 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 Música